En los privados ha sido, es un problema, no se ha podido solucionar y lo que se ha logrado es que haya la suficiente comunicación como para poder complementarse, si sería la palabra, en el sentido de ver qué guardias están disponibles y qué institución va a ser la que va a prestar el servicio. Es una situación que por ahora no tiene una solución ni mágica ni rápida que está sucediendo no solo en el país, sino en todos lados. Nosotros ahora acabamos de poner en una editorial de nuestra revista lo que está sucediendo en España con los hospitales y prácticamente la crisis es muy similar con la falta de profesionales y la falta de recursos humanos. Bueno, la situación de los hospitales privados es tratar de llegar o equilibrarse en los valores de producción del 2019. O sea, no han podido recuperarse del gran impacto que tuvo el 2020 con la pandemia y todavía la mayoría recibe asistencia estatal. Las obras sociales, ustedes saben que en nuestro país hay 300, aproximadamente 300, entre 280 y 300 obras sociales, de las cuales solamente el 30% son sustentables. Este problema no es ni de la pandemia, es un problema anterior, forma parte de la crisis de la seguridad social. Y es una de las cuestiones que hay que atender a nivel central y con la cual tendrán que lidiar la superintendencia de salud y los ministerios de salud correspondientes. El sistema de salud está programado y pensado para una población que trabaja en blanco. Ustedes saben, mejor que yo, que el 50% de la economía es informal. Por lo tanto, todas estas variables económicas influyen dentro de lo que es el sistema de salud.